Hey Timmy, ya sabes que hacer Siempre lo supe papá Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz Ven vamos a jugar Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis Activa la campanita Ven vamos a jugar Hola, hola, hola Pingüinitos y pingüinitas como están Espero que todas y cada una de todas Estén absolutamente muy bien El día de hoy chicos estamos jugando a Bedwars Pero no estoy para nada solo, de hecho Estoy con unos amigos, que no son bebés De hecho, que son ya grandes Que están por acá, vamos a ver Aquí nos encontramos, ¿quién es este? Hola, hola, buenas tardes Hola, sí, ¿quién eres tú? Hola ¡Pancracio! ¿Pero qué haces por acá? ¿Qué haces aquí en la partida? No te veo, güey, no te veo ¡Aquí! Mira para abajo ¿Aquí? 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 ¿Qué hola? ¿Cómo estás? Bueno, él es Pancracio ¡Y también estamos con... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué? Sí, me llamas a Martina ¡Ah, ah! ¿Qué es? ¿Hombre? Madre mía, no me lo puedo creer ¡Bueno! Y estamos jugando una partida de Bedwars Y vamos a ganarla Bueno, estamos con Pancracio Y estamos con Alex En una partida muy bonita Que de hecho Alex no va a estar en la descripción Porque no subo el video Y si subiera tampoco lo pusiera en la descripción Y Pancracio tampoco ¡Gigi! Oigan, nos atacan los verdes No sé si se dieron cuenta ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Hola! ¡Ay, eso hay mucho gusto! Ahí vamos, ahí vamos Aquí es cuando no pones la canción de... ¡No, no, no, no! ¡Para todos los pingües! Alex está muriendo de risa, mía ¡Oye! ¡Tenemos que ir por... ¿Qué te pasa? ¡No, pelufu! ¡No! ¡Ales! ¡Tenemos que ir por los azules! No, pero los verdes... No, yo creo que los azules es mejor No, pero los verdes no van a matar No van a ser piu ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo rompas! ¿Qué? ¿Cómo no van a ser Pancracio? ¡Así, piu! ¡Así! ¡Piu, piu! ¡Así! ¡Eh, Alex! ¿Te alcanzan los bloques para llegar hasta allá? ¡Se alcanza! ¡Mira, mira! ¡Vamos a hacer la táctica que te conoces! ¡Yo tengo TNT! ¡Yo voy a poner la TNT! ¡Rompo y se rompe la cama! ¡Cou, cou, 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 cou! ¡Tú tomes el dedo! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo dos! ¡Vamos todo! ¡Va a estar bien todo! ¡Va a estar bien todo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡No tiene lo verde! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Lo verde! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Que ya! ¡Que eso hago! ¡Que eso hago! ¡Que no puedo hacer más! ¡Esperate! ¡Yo voy a romper! ¡Voy a romper! ¡Necesito romper un huequito y ahí poner la TNT! ¡Espérate! 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 ¡Ahí está! ¡La puse! ¡Dime que la puse! ¡Dime que la puse! ¡Dime que... No, no, no! No, me lo puedo creer. ¡¿Dónde?! ¿Dónde nos atacan? ¡No vinieron los verdes! ¡¿Dónde?! ¡Le hice en Piu! ¡Pero que no te vayas protegido en nuestra cama! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Pero, pero, pero! ¡Dire, dire! ¡Dire, dire! ¡Apréndela, niñito! Que tengo dos años, ¿no? No sé hablar español, sé hablar solo inglés. Por favor. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que se con la sola! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me voy, me voy! ¡Tantilo, tranquilo! ¡Oye, tío! ¡Cuidado que mi aparato! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡No se murió, no se murió! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vamos! ¡Se puede, que sí, se puede, que sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Esperen que... ¡Vamos! ¡Yo voy a mejorar! Voy a mejorar nuestra armadura y todas esas cosas, ¿ok? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Que me sigo equipando, que me sigo equipando! ¡Cuidado! ¡Que sigo acá, que sigo acá! ¡Hola, buenas oigas! ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde? ¡Ah, qué! ¡Ten finales! ¡Sí! ¡Defocresio! ¿Qué viene por acá atrás? ¿Por qué está dormida? Estamos grandes y viven a las 3 de la mañana. El trabajo me huele como a limón. ¿Qué? ¿El qué? ¿El trabajo te huele a limón? ¿Lo que me estás contando? Es que no me alcanza para el desodorante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, gracias, Alex! Muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco con todo mi corazoncito. ¡Defenito! ¿Me puedes dar más oro, por favor? ¡Ahí viene! ¡¿QUÉN?! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Esticando mi grito de batalla. ¡Ay, no me lo puedo! ¡No, se los vienen! ¡Sí, se los vienen! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡¿Quién viene?! ¡¿Dónde, dónde?! ¡No, no, güey! ¡No, no, güey! ¡Ay, no, no, güey! ¡Ay, no, me lo puedo creer! ¡No, que siguen! ¡Ay, no, güey! ¡Están pegándome! ¡No, no, 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 no. ¡Recchia 3! ¡No me lo puedo creer! Que no podemos ser el mejor team del mundo, ¿verdad? Opina lo mismo, opina lo mismo. ¡Oigan! ¡Vigan, vengan, vengan! Tenemos que ir por los azules, yo tengo mucho material para que vayamos a decir. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ok, ok, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero nos destruyeron la cama los amarillos. ¡Ah, no, no! ¡Por los amarillos, que no tienen muchos en su isla! Solamente hay como uno defendiendo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por los amarillos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, que te viene un pocrecio por el lado! ¡No, no, no, no! No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé para nada qué hacer. Espérate, bueno, vengan para aquí. ¡Le hacemos la técnica ninja! Yo creo que mejor voy por los azules. Hasta luego, nos vemos en Disney. Sí, mejor me voy por... ¡Sí! ¡Vámonos por los azules! ¡Sí, sí, 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 vámonos a por los azules! ¡Vámonos por los azules! ¡Dime, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cuidado, cuidado, dime! ¡Que estoy atacando, que estoy atacando! ¡Por favor, Mayday, necesito ayuda! ¡Amigos de mi cuyo, de mi cuyo! ¡Que no viene, Timmy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, Timmy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Timi, Timmy! ¡Sálvate tú, Timmy! ¡No, no, no, no! ¡Timi! ¡Que estoy acá, que estoy acá, que estoy acá! ¡Que voy a destruir el bar! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Timi, te voy a tener tres corazones! ¡Que necesito calcular la jugada! Bueno, buenas tardes, pancracia sigue vivo Pero, como, el capitán muere con su barco ¡Adiós! ¡No! ¡Sí! Bueno, ya, ya lo perdimos, soldados Ya lo perdimos ¡Ok, chicos! Estamos en la segunda partida Y esa partida la vamos a ganar Yo sé por qué se los digo Vamos a ganar aquí Mucha lana ¡Pero, ¿quién? ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Que alguien proteja a la isla Que le meta madera Obsidiana, diamante No sé, cualquier cosa, por favor Por Fabior, se dice Jimmy Por Fabior Exactamente, efectivamente ¡Chicos! Necesito a alguien que me apoye en este momento Por favor Pero no corras tan rápido, Tim Yo tengo 17 años Madre mía, pero yo tengo dos años O sea, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Pongo la TNT! ¡Tres, dos! ¡Que ya lo tiene TNT! Bueno, voy por los azules Hasta luego, nos vemos en Disney ¡Voy, baby! ¡Perdón, perdón! ¡Voy detrás tuya, Timmy! ¡Ya, ya, ya! ¡No! Bueno, por lo menos lo tiramos ¡Ah, esa es concentrada! Bueno, por los que no sabían Para los que no sabían ¿Que soy hombre? Alex es una chica Pero tiene voz de hombre O sea, es una transformación rara ¡Que eres una chica! ¡Con voz de hombre! ¡Alexita! Yo a... ¿Cómo que pancrasita? Entonces, ¿cómo te llamas? ¡Pancracio, popo! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡No, no! ¡Que si no vea! 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 ¡Que se mató! ¡Que se mató! Somos los mejores del mundo Y eso nadie nos va a contradecir ¿Ok? ¿Soy mexicano, güey? ¡Culo! Y yo soy de Colombia ¿Dónde vas? ¡Que me! ¿Que por dónde? ¿Que por dónde? Que no entiendo ¿Que dónde? ¿Dónde? Hola, hola, buenas tardes ¡Ya, ya, 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 ya Voy por él, voy por él, voy por él ¡Tú tranquilo! ¡Vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! De que, de que Alex... Alexita se cayó Alexita se cayó al vacío ¡Oigan! ¡Voy a atacar a los amarillos! ¿Alguien me acompaña? Eh, espérate que... Te lo advertí No me lo puedo que... ¡Eh! Alexita, pero quiero que mostrar ahora que tienes Yo también tengo bastante miedo Porque estoy jugando con dos adultos O sea, ¿qué es esto, compañero? Yo soy tu abuelito, Timmy ¡Uh, dame, dame, dame! Uno en inglés es Juan Hola, gracias He aprendido algo He aprendido... Juan ¡Oigan, oigan! ¿Qué pasó acá afuera? ¿Qué pasó acá afuera? ¿Qué está pasando? ¡Me mató, Timmy! ¡Me mataron, Timmy! ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Pero por qué? ¿Cómo? Que ya le salve la vida ¡Ah, eres mi ídolo, Timmy, te amo! ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡Ese saltó a tu boli! ¡No, mira! ¡Aquí hay una espada de sobra! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué pasó? Bueno, eso la cogió Lexita ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Estoy esperando un diamante! ¡No, Timmy Turner, no! ¡Timmy Turner es el otro! ¡Él es el fake! ¡Yo soy el real! Entonces tú eres Timmycita ¡No, pero qué me estás contando! ¿Qué me estás diciendo? Yo soy Timmyzowski ¡No, Timmyzowski! ¡Hamblowski! ¡Uh, tiene sentido, tiene sentido! ¡Yo, apoyo! ¡Es, es, 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 es! ¡Que nos viene! ¡Que nos viene! ¡Que nos viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mayday, Mayday, Mayday! ¡Policía, policía! ¡Vámonos! ¡Gij! ¿En serio? ¿Se puede? No sé cómo se hace eso Sí, con tres diamantitos Con tres Oye, pero bueno Sí, dale, dale Agárralos, agárralos ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Listo Tengo cinco, tengo cinco Bueno, 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 bueno Ah, bueno, bueno Vean, vean, vean Nos alegra mucho, la verdad Nos alegra un montonazo, la verdad Se nos nota en nuestra cara ¿Que ya te importa algo? ¡Oh, de verdad! Esto ya tenemos regeneración en la isla ¡Trimitrovski! Que yo puedo, que yo puedo Que yo puedo, que yo puedo Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Que yo puedo Ok Ok, ok ¡Ale, Trimitrovski! ¡Tu trampa! ¡Alexita! ¡No, no, no! ¡Quién, quién, quién, quién! ¡Alexita, que nos cayeron en la islita! ¡Que hay alguien por ahí! ¡Sí! ¡Hay alguien! ¡Y que esto no se rompe! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chimmy, trampa! ¡Vamos! ¡Que no se rompe! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que cae! Ok, bueno, por lo menos rompimos una ¡Listo, lo maté! Ok Eh, solamente nos quedamos contra los azules Voy por esmeraldas Hasta luego ¡Va a poner trampa! ¡No! Trimitrovski, eres muy bobo Tontito, tontito, por favor No, eres muy bobo para mí Uy, no, que yo soy el mejor del mundo Ya van a ver Ya van a ver que vamos a ganar esa partida Verificado por... Por mí ¿Y por qué no te pone armadura de hierro? ¿Para qué tema fue? Oh, vaya Ya puse protección 1 No, buenísima, buenísima Que en el medio están agarrando todas las esmeraldas Y eso quiere decir que ya tienen que tener La protección de obsidiana O sea, de sobra tienen que tener la obsidiana ¡No, no, 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 no! Eh, Alexita, Alexita ¡Por qué, Jorge, Jorge! ¡Tengo cuatro esmeraldas! ¡Cuatro esmeraldas! Con eso podemos hacer mucho Con eso podemos hacer mucho Tenemos ocho esmeraldas Ocho, ocho ¿Por dónde volvemos? ¿Por dónde volvemos? ¡Omaga, omaga, omaga! Ahí está Me te tiro Me he matado Me he matado, tío ¿Lo mataste? Dime que sí, Alexita Me he matado, me he matado ¡No! Me lo puedo creer Alexita, ¿y qué pasó con tu pibe? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Compañeros ¡Ayúdenme! Compañeros ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Protéganme! Voy a hacerme una armadura ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Que no vienen! 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 No sé qué pasión me hice Me hice velocidad ¿Pero qué me estás contando? Me hice velocidad Bueno, pues vas a hacer la radio McQueen Pero que quería en mí ¡Que quería en mí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, lechita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡What! ¡Es el Hucky! ¡Y el Hucky! ¡Y el Hucky! ¿Qué somos los mejores? ¿Qué somos los mejores, chicos? ¿Qué somos los mejores? Que nadie nos diga lo contrario, por favor Voy por diamante, voy por diamante Para mejorar más nuestra isla Lleva manzanas, Dimitrovsky No, no, no Es aquí nomás al lado Ahí está Es aquí al lado nomás Nomás agarraba esto Y listo, ya con esto Nos mejoramos un poco Compañeros de mi vida De mi corazón No muramos, por favor Que uno menos ¡No, no, 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 no ¿Qué me estás contando? Ahí nos viene, Dimitrovsky ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Esperen que Ahí está arriba, está arriba No subas, Alexita Que te van a matar No, 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 no Que no sé ni qué estoy comprando Ahí está ¡No, no, me maten, me maten! ¡Alexita! ¿Dónde, dónde, dónde? Ha sido convertido por... ¡No, no, no, no! Ven, 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 devuélvete, devuélvete Que vienen Sí, 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 ven, 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 ven Que vienen, que vienen, que vienen Cuidado Está haciendo un salón a la derecha ¡Atrás tuyo, Timmy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo me fui, yo me fui, yo me fui! ¡Pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! No, 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 no puedo estar yo solo No puedo estar yo solo Atrás tuyo vienen tres ¡No! ¿Pero cómo van a venir tres atrás mío? No, 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 no ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a ganar la partida? ¿Qué? ¿Cómo voy a ganar la partida? Toma, tengan diamantes, tengan diamantes No, 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 no Vamos, 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 vamos Que son muy buenos Que son muy buenos Que son muy buenos No me lo puedo creer Hasta luego Buenas tardes Que nos vienen Que bien, que nos vienen Que ya perdimos Tanto Ya perdimos Hace rato Bueno Bueno, bueno Gracias por ver el video.